Eliezer Gormesano Un poco antes Y ahora va a dirigir, se está estrenando como director de una obra que se llama Como escribir una adolescencia Y lo primero que te vamos a preguntar Eliezer, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años 26 ¿Y qué es el teatro para ti? El teatro para mí personalmente es como una pasión, es algo que tienes en todo momento de vida Porque desde cómo vas caminando es una forma de actuar Cómo vas con tus amigos, cómo estás con la gente alrededor Es hasta cierto punto de una actuación Puede ser muy honesta o puede ser completamente lo contrario Pero es eso, mientras más apasionado, mientras más honesto, haces teatro toda la vida ¿Y tú te estás viendo desde afuera como estás actuando, como si fueras un espectador? Sí, 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 justo, yo creo que eso es también importante El darte cuenta de cómo actúas, cómo estás sentado, cómo estás parado La forma en que te mueves y cómo te relacionas con la gente en general Y dime, ¿piensas dedicarte al teatro? No sé si dedicarme como tal Pero como es una pasión, sí, sí podría como dedicarme a esto No todo el tiempo, no todo el tiempo de mi vida Pero sí me gustaría seguir teniendo el contacto con el teatro ¿Cuál es tu trayectoria dentro del teatro? Yo empecé actuando en Caja Negra El proyecto de Caja Negra Y ahí estuve en unas obras con la escuela, con la Ediche Después tuve el cambio de dos o tres directores en Caja Negra En Caja Negra estuve como cuatro años Y por cosas del trabajo y cosas de la vida yo me tuve que alejar del teatro Hasta este año que me tocó dirigir a Sobertside ¿Qué era la Caja Negra? La Caja Negra era un proyecto que se llama Psicodrama Tú representabas problemas de la sociedad en un escenario sin darle un final Y después de terminar lo dividías en dos Actuabas, después tenías la parte de la interacción con el público Les preguntabas cómo la terminarían, qué les pareció, con qué se conectaron Tenemos el apoyo de una psicóloga que estaba ahí cerca Y luego subías a los padres, a los niños, a la gente que estuviera como espectador La subías al escenario y actuaban contigo Veías con qué se habían amarrado Y de ahí la psicóloga se acercaba y te decía No, pues mira, te puedes contestar por este lado o contestar desde este lado Y la cosa era justo que se dieran cuenta que sí hay problemas en la sociedad Pero cada quien tiene una respuesta diferente Y la gente se iba como mucho más tranquila después de las escenas O sea, teníamos llanto de parte de los espectadores Teníamos risas, teníamos gente que salía muy enojada Pero era justo eso, el enfrentamiento con la realidad Que no todo el mundo tiene Ya sea dentro de la comunidad o fuera de la comunidad Porque siempre está como hasta cierto punto esa burbuja de No, no, con nosotros no pasa nada de eso Después tengo con la idice Tuve la oportunidad primero de estar con una maestra Que nos fue diciendo que iba a ser tal obra Nos fue explicando la obra y cómo la representaríamos Y después para el festival número 13 Representamos Sueños del seductor El director es una persona que se... ¿Sueños de...? ¿Sueños de un seductor? ¿De un seductor? De Woody Allen Sí El que nos dirigió es una persona que se dedica a la actuación Tanto en televisión como en teatro Y yo justo ese año hice como una buena amistad con él Entonces, de repente Justo este momento en el que yo me separo del teatro Por el trabajo y por la vida Hablé con él y me dijo No, es que a ti lo que te está faltando es otra vez tener ese contacto con el teatro Porque el teatro Pues finalmente da mucho de tu personalidad Y sí, sí es un desahogo Y sí es algo como importante en mi vida Ahora, tú también eres de la Tnoa Shomer Atzahid Sí, eso Y yo he notado que en esta Tnoa hay mucho artista Hay mucho bohemio Hay mucho... ¿Cómo está esto? Siempre tuvo como ese perfil de la gente bohemia Gente de izquierda Gente socialista Vamos a intentar cambiar el mundo Y si no es con una lucha como tal Pues vamos a hacerlo por la parte artística Y sí es algo que Digamos, te cambia Te cambia la vida Lo que yo te decía antes Este es Tu vida antes de entrar a Shomer Y después de estar en la Shomer Yo tengo ya varios años que salir Pero sí a Shomer Sí te da como mucho Entonces también representar esta obra Que me da la oportunidad como ser director Es también regresarle un poco a la forma de lo que ellos me dieron ¿Cómo elegiste la obra? ¿Cómo elegí la obra? La obra teníamos dos opciones Este... Yo ya me había imaginado Las dos opciones Cómo las íbamos a montar Este... Yo las dos obras que les había propuesto Yo ya las había actuado En los años anteriores Este... Hablé con el grupo Les expliqué Cuáles eran las obras De qué trataban Y en general El grupo como tal Este... Decidió Este... Yo les di las dos opciones ¿Por qué? Porque uno eran obras que yo conocía Dos eran obras que al final Tienen ese punto En el que te puedes conectar Tanto como adolescente Como una persona Del día a día Entonces este... Pues de ahí ya nos fuimos más al Por qué personaje te inclinarías O ese tipo de cosas Y al final fue... Fue la obra la... La que elegimos que fue este... ¿Cómo escribir una adolescencia? Pues la que más le gustó al... Al grupo Y estas representan como que las etapas de la adolescencia ¿No? Este... Pues básicamente La idea de la obra es este... Dos adolescentes que se conocen Aquí lo manejamos por... Que se conocían por medio de la tonada Salen con la juzza este... En la primera escena Se saludan y... A una la batean Porque no es lo suficientemente grande Para entrar al teatro Y estaban buscando la convocatoria Para un concurso de teatro Que ellos querían escribir Entonces se ponen a divagar en ideas de... Este... ¿Qué podríamos escribir? Esas ideas se representan en sketches chiquitos Y... Son... De repente te digo Salen como la novela De la madre sufrida Y el hijo que es un gañán Y embaraza a la novia Y después no se quiere hacer cargo Y de ahí te vas completamente al otro lado De los chavos del 68 Que están intentando luchar por sus derechos Y después tienes el empresario Que solo ve a los... A las personas que trabajan para él como máquinas Entonces se representa literal Con sonido de máquina Y movimientos muy robóticos Se descompone una Ya con un diablito Se la lleva Saca otra Idéntica la vuelve a poner Y sigue Entonces es mucho esto de... Darnos cuenta de lo que pasa en la sociedad como tal De un adolescente Este... Yo espero que Como espectador El mensaje sea el... Si hay problemas en la sociedad Algunos graves Algunos no Pero... Finalmente el enfoque que le está dando la... La persona y el adolescente Tanto los que están en escena Como los que Digamos Algunas veces fuimos adolescentes Y nos enfrentamos a este tipo de realidades El cómo las vemos Y qué soluciones les podríamos dar Y dentro de esos problemas Y así dentro de este México Esta sociedad tan... Tan violenta Que estamos viviendo ¿Qué papel tiene esta obra? Este... Tan... Hay una parte en la que Se enfrenta Lo que es... Uno de esos personajes Que se imaginaron Con los... Con los escritores Y les dice que Están divagando mucho Y que realmente Si quieren saber cuál es el problema Es que no conocen la realidad Y ahí se rompe Estas dos personas Deciden ir a conocer la realidad Y es ahí donde viene una escena Donde Sale una prostituta Y sale un drogadicto Y les empiezan a querer hacer preguntas Y cómo realmente Por estar trabajando O estar el drogadicto en el viaje No los pelan Y es así de A ver chavo Yo estoy trabajando Y no sé ahorita por preguntas Así que... Aguacándole a la... ¿Y eso cómo... Cómo ha cambiado tu vida El ser director? Este... Yo era algo Que sí quería hacer Este... Quería saber Lo que era Estar del otro lado El tener las presiones El tener que hablar Comunicarte con el actor Para explicarle Hacia dónde quieres llegar Este... Y finalmente Es esta parte De regresar al teatro Que te digo Yo tuve muchos años De no... De no tener este contacto Y pues... Está... Gracias a... A la oportunidad Que me dio El festival A mí me Pues otra vez regresé Y... Quién sabe Lo mejor si es para... Para toda la vida O por lo menos Para unos 5 o 10 años más El estar ahí Con este contacto Con el teatro Entre todas las cosas Que te han sucedido Haciendo... Dirigiendo esta obra ¿Hay alguna anécdota Que quisieras contar Algo que haya sucedido ahí? Hijo yo creo que Cada ensayo Tiene como... Un punto Que me llevo Para toda la vida Pero en específico Si el... El... Digamos el conecte Que se hizo Entre los actores Conmigo Y con la gente Que me estuvo apoyando La asistente de dirección Este... El amigo Que me estaba ayudando Con la iluminación Y la musicalización Fue este... Engranaje Que al final de cuentas Decimos que Una vez que eres romer Toda la vida eres romer Porque... Tienes esa parte de No importa cuantos años tengas Estuviste en la romer Entonces conectamos Y empiezas a hacer Las bromas Y todo este tipo de cosas Y me contaron Ellos se fueron de Mahané Y que en el Mahané La gente que estaba Dentro del grupo de actuación De repente tenían O un problema O les venía a la mente Algún este... Algún diálogo de la obra Y de repente Lo empezaban a gritar De un lado Y era muy chistoso Porque el otro lado De Mahané La gente les contestaba Igual personas del grupo Les contestaba Con lo que seguía Del diálogo Y así se lo estuvieran escupiendo Y también fue una parte De vamos a ensayarlo ¿No? Vamos a acordarnos De lo que tenemos que decir Y el nervio Y el conecte Y el conocer Hasta cierto punto Gente maravillosa Que nos conecta Tanto a Shomer Como al teatro Como los vamos a representar Es como ese hilo De sentimientos Que se logran Con el teatro Y a veces Dentro del teatro Empiezan a surgir Cosas De la vida De la gente Claro ¿Cómo has sentido Esta parte? Este Claro Como Yo siempre lo he manejado El actor Tiene como cierto molde Entonces Como es en su vida Normal Entonces lo intentas Traer un poco Al escenario Lo intentas explotar Esas cosas Que podrían O ser chistosas O ser muy dramáticas Este Suena raro Pero La gente que se dedica A hacer teatro Tiene como una luz Muy especial Entonces El si llegar A explotar Esa luz El transmitirla Al público Creo que es La que me llevo Del teatro Y de este grupo En especial ¿Qué viene Para ti ahorita? Este Que viene Estamos viendo Si podemos representar La obra Una o varias veces más Este Y empezar a planear Para el próximo año Este Primero hablar con gente A su hombre Ver si el próximo año Podría yo estar Este Dirigiendo la obra El próximo año Y No sé A ver que oportunidades Salen Estoy buscando Pues un diplomado En teatro Sobre todo para Pues ir Subiendo escalones No ser nada más Un director amateur Y terminar Haciendo A lo mejor no Broadway Pero si una obra Que valga muchísimo La pena Y que tenga De las mejores direcciones En la comunidad Y ese tipo de cosas ¿Cuál sería? ¿Quién la escribiría? Este Me gusta mucho Woody Allen Ajá Mucho Woody Allen Este Y me gustan mucho Los finales Estilo Los Coen Que es un final Tan crudo Que El público O el espectador No No sabe si ya terminó No sabe si terminar De dirigirla Digerirla Perdón Que sale Del teatro O sale del cine Con ese Con ese sentimiento De Que buena película Que buena obra Entonces Si sería como Combinar mucho Esta parte ¿El teatro Para qué sirve? El teatro Me parece que es una forma De desfogarse Es una forma De interpretar ideas Como tal Este Y pues Justo Como actor Dar esa luz O dar ese Ese sentimiento Que puedes tener atrapado Poderlo explotar En mi escena Y del lado Del espectador Es justo eso Es enseñarle Lo que sientes Este Darles una idea De lo que tienes Tú en la cabeza Es mucho Buscarle eso Este Ciertas actuaciones De la gente Este A lo mejor De eliminación Los diálogos Es llevarte Aunque sea Un poco de la obra Que te marque Aunque sea por unos días Pero con eso Ya estamos Del otro lado O sea Como Gente de teatro Que la persona Que viene a verte Se lleve algo En la cabeza En el corazón Algún sentimiento Con eso estamos Del otro lado ¿Sientes que la comunidad Le da la debida importancia Al teatro? Mira Con este festival Como tal Como organización Hablando de la organización Y todo eso Me parece que es un gran festival Este Por cuestiones De la comunidad Que desconozco Si ha bajado Como mucho La difusión Ni el que la gente Tenga como ese contacto Con el teatro A lo mejor Porque bien Tenía la idea De no, no El teatro es elite Y es muy caro Y ese tipo de cosas Dos festivales Como este Me parece que Si son una puerta Como para Acercarte al teatro Pero En los últimos años Si ha bajado mucho La gente que va Que va a las obras Entonces Invitarías a la gente Que asista Sí, seguro Seguro A la gente que asista En general Al festival A BIMA Cordialmente invitados Te encuentras Obras experimentales Muy divertidas Y este En general A la gente Que vaya al teatro A lo mejor Sí es un gasto extra Pero Si te llevas algo Te vas con A lo mejor La piel se te pone chinita O hay una canción Que recuerdas De la infancia De la juventud Que de repente Apareció en una obra O algún diálogo Que te toca Yo creo que es eso Y más allá De la parte de Si voy al cine Es Si voy al teatro Porque no lo estoy viendo En pantalla Estoy viendo a personas Seres humanos Como tal En vivo Haciendo lo que les gusta ¿Y cuál es la diferencia? Yo creo que La vibra es diferente ¿No? O sea Desde que llegas A la butaca del cine Hasta Y la diferencia Con la que llegas A la butaca del teatro O sea Hay un poco más De silencio Se siente La vibra diferente Esa sensación De Qué viene Cómo van a actuar Y había una diferencia Que me dijo una maestra En teatro Tienes todo el tiempo Un tiro Estar hablando de este lado Pero de este lado Está pasando algo A lo mejor pequeño Pero que es importante Y en el cine Puedes mover la cámara Y dirigir Si están hablando aquí Ahora voltea para acá Y regresa para acá Entonces mucho A lo mejor Con el teatro Encontrar Un poco más de detalle Que con el cine Un poco más de detalle Un poco más de detalle